Espantoso intercambio de Anderchell. Afortunadamente bueno. Anderchell, quien llegó a las pantallas con la serie Love is in There, transmitida por Fox Televisión, es un nombre seguido de cerca por sus fanáticos. El actor tiene casi 19 millones de seguidores en Instagram. Es uno de los nombres más comentados y notables del último periodo. La actriz también es apreciada por su exitosa actuación. Anderchell es un nombre que nunca cae fuera de la agenda de las redes sociales. Todo lo que hace y comparte es casi un evento. A veces, las publicaciones detrás de escena de la actriz del Z atraen gran atención. Al mismo tiempo, ella y Karen Bursin muestran comentarios de admiración por sus poses. Anderchell, quien se reunió con sus seguidores en transmisiones en vivo, asustó a sus fanáticos con una publicación reciente. Este estado de la actriz, posando con cuello de cuello, dio lugar a predicciones de que podría haber tenido un accidente. Anderchell informó a sus fans y fans preocupados con una breve nota. Afortunadamente, no pasó nada malo. La actriz consoló a sus fans compartiendo la siguiente nota con la nota Estoy bien, se me atascó el cuello. Anderchell luego compartió su pose a continuación. También aquí se estima que la actriz, a quien se ve con el cuello de cuello, experimentó una rigidez en el cuello provocada por el trabajo intenso y el estrés. Aún no ha hecho una declaración clara, pero se entiende que Anderchell estará por un tiempo y no hay un eclipse simple. Mientras tanto, Anderchell, tratando de no estropear su alegría, posó al diseñador de moda Hakanildrm con el atuendo que lleva su nombre, y dejó caer la nota Hoy recibí mi motivación de Hakanildrm. Gracias por ver el video.